¡Suscríbete al canal! La familia llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y recibas un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta gana y cómpralo por tan solo 10 mil pesos. El número ganador es el 9-0-2. Repito, el número ganador es el 9-0-2. Felicitaciones a todos los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!